Si nos preguntan qué cosas son deseables en la vida, creo que damos dos respuestas. Los bienes que queremos que lleguen y los males que queremos que se vayan. Por ejemplo, si vivimos en un lugar donde hay gran inseguridad, vamos a querer que se vaya a ese problema. Queremos que se acabe la enfermedad, queremos que se acabe la violencia, queremos que se acabe la vejez, queremos que se acabe la muerte. Aquello que estimamos como malo, queremos quitarlo de nuestra vida. Y en cambio queremos que llegue lo bueno, queremos que llegue la amistad, la alegría, el placer, una larga vida. Esas son las respuestas, esos son los deseos humanos, que el bien llegue y que el mal se vaya. Pero, ¿cómo deshacerse del mal? Esta es una gran pregunta y tiene mucho que ver con el Evangelio de hoy. La ley de Moisés tenía una pena gravísima para ciertos pecados. Matar a pedradas la persona. Acabar con la gente a piedra. Algo así como en la suposición de que acabando con el pecador se acababa también el pecado. O tal vez pensando que si se da un ejemplo sumamente drástico de las cosas que no se deben hacer, es decir, de qué le pasa a la gente que hace lo que no tiene que hacer, pues ese ejemplo va a tener una gran repercusión porque entonces la gente va a evitar esos pecados. Por ejemplo, el adulterio. Consideraban los israelitas que el matrimonio y la familia son instituciones tan vitales para la supervivencia del pueblo de Dios que todo lo que pueda afectar el matrimonio, pues tiene que ser castigado y tiene que ser castigado de manera drástica. Y por eso había esta legislación que mandaba a pedrear a las personas, repito, pensando que acabando con el pecador se acaba con el pecado. La realidad humana es muy diferente. El pecado no se acaba cuando se acaba al pecador. La fuente del pecado está en otra parte. Y esa es una de las lecciones que podemos tomar del comportamiento, de la respuesta que tiene Cristo cuando le presentan a esta mujer adúltera, como está en el capítulo octavo del Evangelio de San Juan. Ahí está esta adúltera, y ella es como la imagen visible del pecado. O eso es lo que estima la gente que está ahí alrededor. Pero Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La piedra es lo que va hacia afuera. Pero cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, nos obliga a mirar hacia adentro. Y nos está contando que la verdadera lucha está adentro. En realidad, esa es la única parte del universo que genuinamente podemos cambiar. Adentro, adentro de nosotros. Esa es la vida que podemos hacer distinta. Eso es lo que podemos transformar. Y entonces Cristo nos dice, bueno, pues ahí donde realmente puedes cambiar las cosas, cámbialas. Ahí donde está tu verdadera lucha, no te desentiendas. No envíes tu responsabilidad a otras personas. Tu tarea, tu tarea está ahí pendiente. Tienes que hacerla. Esa es tu cuaresma. Esa es tu lucha. Ese es tu camino. Que estas palabras y que este ejemplo de Cristo lleguen profundamente a nosotros para que el final de estos días de cuaresma sea como tiene que ser toda nuestra vida. Una verdadera lucha abriendo espacio a la majestad y a la hermosura de Dios. Un verdadero combate que conduzca a una verdadera victoria.